En agosto de 2016, Noticias Caracol conoció la historia de José y Angélica, una pareja adicta al consumo de drogas que recorría las calles de Bogotá luego del operativo que acabó con el temido Bronx. Hoy, un año después, los encontramos y siguen caminando por la capital, pero esta vez trabajando y dando testimonio de esperanza, rehabilitación y amor. Esto es un informe especial. Todo me ayuda, pero es que yo me dejo ayudar. ¿Por qué? Me dejo llevarte el vicio. Así contó su historia esta pareja conocida como el Chompiras y la Chimultrufia el pasado mes de agosto de 2016. Esa vez los encontramos deambulando en las calles, buscando qué comer y pidiendo dinero en un semáforo para gastarlo en su adicción. ¿Cuánto se hizo ahí en esos dos minutos? 400 pesos. Ese día se prometieron un cambio. Yo se iba a morir en este bici, me quedé para mi casa, quiero ir a mis hijos. Y que si Dios quiere que yo me voy a ir para Cali, a salir adelante. Y emprendieron el viaje decididos. Ahora, su apariencia física habla del resultado. Ellos son José y Angélica. Yo hablé con mi hermana, entonces mi hermana yo le dije que si me hacía el favor y me prestaba para el pasaje, pero ella pensaba que era mentira. Ya en Cali, mientras buscaban el apoyo de su familia, Angélica tenía una puerta que tocar junto a su esposo. Lo llevó diciéndole que tenía una fortuna escondida. Había un aroma así para, que se llamase y lo es. Cuando yo vi, yo vi fue casa, pero no fui finca. Yo le dije, mami, ¿cómo es? Mi papi sabe que le voy a decir la verdad, es pura mentira. Pero tengo mi familia que ya es cristiana y claro, yo llegaba, yo quería llegar a conocer Dios. Hace pocos meses volvieron a Bogotá. José logró que le operaran el brazo producto de una secuela que le había quedado por una golpiza en las calles cuando consumía. Y con ese carrito de venta de dulces en el que llevan la enseñanza, que según dicen, los transformó, siguen recorriendo las calles, pero esta vez para buscar calidad de vida. Podríamos llevar 40 mil, 30 mil para una vista, en lugar de ir a bañarnos, a perfumarnos, comprar zapatos y todo para allá. Se acuerdan como yo andaba, así lo puede hacer usted. Y se repiten esto una y otra vez para evitar las tentaciones. Nada de volver a entrar, ni volver a mirar en la calle, ni volver a comer de la basura. Yo la quiero mucho. Seguirá adelante. Yo quiero mucho, 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 mucho. Comerciantes de la zona que los conocen desde hace años confirman su cambio. Me parece muy bonito de parte de ellos lo que están haciendo con sus vidas. Ahora que sigue, ¿cuál es el sueño? Seguirá adelante, señorita. Seguirá adelante y que yo no regalé una casa grande, que yo no regalé un carro. Y le pide a Dios que me diera una bendición muy grande para ir a recorrer a todas las niñas de la calle. Porque yo también me volví de la casa cuando tenía 15 años, me volví de la casa por una mala amiga y mi hermano me iba a violar. Hoy fue un buen día para las ventas. Ahora vuelven a casa con la ilusión de que alguno de los cinco hijos que tienen juntos, en especial el mayor, quien vive en Estados Unidos, vea este informe y les permita volver a verlo.